Reunión esta mañana de la dirección de los socialistas madrileños tras el proceso de primaria reciente. En este encuentro, según el secretario general Tomás Gómez, se ha puesto de manifiesto la idea de que el PSOE ha salido fortalecido por los cambios realizados en el gobierno. Gómez ha insistido además en que José Luis Rodríguez Zapatero debe anunciar su candidatura cuanto antes. Por eso le pedimos al presidente que dijese, y cuanto antes para que lo conociese toda España, que va a ser el candidato de todos los socialistas madrileños. Esa es la voluntad de los socialistas madrileños y no me cabe ninguna duda que de la inmensísima mayoría, del 99,9% de los socialistas españoles.